Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Con qué querés arrancar? ¿Ficha limpia? ¿Boca? ¿Qué te gusta? Ustedes ganan de hablar. Martes a la noche, reunión de Martín Menem con los jefes de bloque. Sí. Allí, creo que Martínez toma la palabra por Unión por la Patria y le dice a Martín Menem si ustedes avanzan con ficha limpia, nosotros no te votamos como presidente de la Cámara de Diputados. En pocos días hay que renovar el mandato, así que si vos vas a hacer todo lo posible para que avance ficha limpia, no cuentes con nuestros votos para... No te vamos a votar como presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué Martín Menem, Lule Menem y Karina Milley terminaron transando con todo el arco político? Porque acá son responsables todos, los del PRO, los de la Libertad de Avanza, los de Lustó, los de Pichetto. Parece que la política... Los cinco de la izquierda. La política, todos los de Unión por la Patria. La política se puso de acuerdo para que el Congreso sea un nido de corruptos, básicamente. Con el aval del gobierno. Para no perder la presidencia de la Cámara de Diputados. Quizás porque te damos ficha limpia y, che, a ver si puedes hacer algo para acelerarme en los dos jueces de la Corte. Vamos a ver cómo evoluciona. Hoy, para mí, personalmente, no te quiero arrastrar ni a vos, no te quiero arrastrar a vos tampoco. Pero hoy, personalmente, creo que es un día nefasto para la República Argentina. O para la República, si vos querés. Yo me sumo completamente. Para la República. Es una vergüenza lo que pasó. Porque hoy, la política toda avaló la corrupción, la impunidad, el choreo, el robo a mano armada. De una corrupta, pero de un montón de corruptos que también pueden llegar a ser candidatos. Fue una burla, Edu. La semana pasada hubo 128, hoy 116. Hubo 12 que se bajaron. Por eso. 12 que se bajaron. Aún con todo lo de la libertad avanza, si hubiesen ido, tampoco había corrupción. No interesa, no me importa. Porque yo creo que acá no hay que salvar a la libertad avanza. Y te explico por qué. Porque el acuerdo no es con la libertad avanza. El acuerdo era con Martín Menem. Es que nadie lo está salvando. Arranqué el programa criticando duramente a todos los diputados y repasando uno por uno. Quienes no fueron y por qué no fueron. Ya sé que si no iban los de la libertad. Ya sé que los del PRO, si no iban también, no había cuórum. No importa. Acá lo importante. Además, yo te digo una cosa. Yo pensé que era exactamente lo que la sociedad había votado. Lo dijo el presidente en la apertura de sesiones ordinarias. Exactamente. Primero de marzo, dijo, las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Aplaudieron a arrabiar. Claro. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Aplausos. Sí. Arrabiar. ¿No te gusta que lo lea? Te lo muestro. ¿Lo mostramos? Lo pusimos. Lo mostramos. Dale. La palabra del presidente. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Aplausos. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio. Que tenga por haber sido funcionario. Aplausos. 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 llenos de la nueva casta política estaba Santiago Caputo fíjate vos, estaba Santiago Caputo aplaudiendo a rabiar porque además me imagino que él deba haber escrito ahí está, mirá y ahora terminan haciendo un acuerdo con el kirchnerismo si la libertad avanza hubiera querido, efectivamente porque para mí el que estuvo sentado ahí está comprometido en contra de la corrupción el que no estuvo y los partidos que no estuvieron están a favor de la corrupción ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? es una vergüenza sinceramente, una vergüenza la casta no aplaude la casta no aplaude la casta no aplaude hoy aplaudió la casta hoy aplaudió la casta es una vergüenza sinceramente, una vergüenza además ni siquiera cumplen la palabra del propio presidente ¿para qué le hacen decir al presidente algo que después no va a terminar cumpliendo? ¿no? porque el principal responsable del armado político estaba sentado ahí y le hacen decir al presidente algo que no va a cumplir y se supone que el presidente tiene que cumplir con su palabra porque para eso lo votaron lo votaron para que termine con la impunidad y para que Cristina vaya a presa por ejemplo entre otras cosas pero bueno ¿qué es eso? ¿qué es eso? me parece una vergüenza no sé es una vergüenza lo que pasó es una vergüenza la verdad así que Martín Menem para cuidar su culito en el sillón mayor de la Cámara de Diputados porque te corrió te corrió el kirchnerismo para no perder eso le entregás por favor pero ¿qué es eso? una pena ¿no es verdad? ahora ayer parecía que estaban los votos ¿viste? ¿eh? ayer parecía que estaban los votos yo se lo pregunté a Fernando Iglesias pero pero ayer estaban los votos a esta hora los votos por lo menos el coro pero la clave fue la comida o la reunión no sé si fue eso pero sí lo de la presidencia de la Cámara de Diputados es eso ¿eh? es lo de la presidencia de la Cámara de Diputados sí eso es Silvia Penato contó que tenía tenía anotado y ella se encargó de hacer el poroteo y tenía anotados de todos los bloques quienes iban a ir y quienes no una vergüenza y tenían el número holgado hoy hizo un discurso muy interesante de los penatos diciendo que se sentía bueno lo tengo anotado dijo los penatos sí que le habían tomado que le habían burlado una vergüenza mirá 99 ausente de Unión por la Patria sí hay una placa dos de la Unión Cívica Radical yo lo doy los todos Turnier uno es Gestión Mena Radical con Peluca y Sarapura uno de Morales sí de Encuentro Federal Natalia de la Sota Pichetto López Murphy Ávila de Chubut Alejandra Torres de Córdoba que dice que se fue de viaje y Mazot ¿dónde estabas Mazot maestro? que tanto luchaste por la corrupción de Cristina ¿dónde merda estabas? de Innovación Federal tres Salta tres de Salta cuatro de Misiones uno de Río Negro sí ahí es Beretinec Pasalacua y Sánchez exacto después de Independencia otro bloque son tres de Jaldos tres de Jaldos los tres de Jaldos los de izquierda cinco sí después tenés por Santa Cruz dos Garrido y Acevedo sí por el MPN uno que se llama Jan Cafilo y la fuerza del cielo Arrieta que es Patito ¿no? sí Patito en la cabeza Patito en la cabeza tampoco dio y después se puso a llorar como una Magdalena qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza lo de Arrieta ahora lo vamos a mostrar si usted se lo perdió va a ver la vergüenza de esta legisladora la verdad es una cosa impresentable por el prono no fue Tortorielo que dice que está enfermo sí está muy delicada aparentemente tiene una licencia hace varias semanas José Núñez y Chupitás ambos de Santa Fe sí de la libertad de avanza no fueron Pagano que está de licencia por maternidad debe ser por el embarazo Peluc esos dos eran los que estaban contemplados que no iban a ir San Juan y gestión de Uñac y después no fue Orozco Anzaloni Anzaloni qué vergüenza que sos Anzaloni nazifascista Orozco pasa más tiempo en los programas de televisión que en la Cámara de Diputados ¿cómo es eso? Orozco mostró después apareció en la sesión y mostró un papel de que había estado en la guardia del anexo les agarró les agarran todos un cagadera había uno con cagadera y este también el de el de la cagadera por el fiambre era Gerardo Huesen el señor Fiambrín el diputado Fiambrín les agarró ese dio y justo le agarró la cagadera 10 minutos antes sí igual qué puntería no es una cosa aparte en ese horario poné de nuevo esto diputado a mí la verdad es que yo no tengo claro lo de Pagano tampoco se lo pregunté a Nacho está con un embarazo de riesgo pero si tú está con un embarazo de riesgo no digo nada absolutamente el doctor el solo hecho de estar embarazada una persona la niña trabajaron depende del momento del embarazo y depende de la edad en los últimos días en breve tiene que ser mamá pero tampoco es una mujer añosa che es joven yo no sé si es un embarazo de riesgo un embarazo de riesgo no digo nada si no el solo hecho de estar embarazada los embarazos de mujeres mayores de 40 años son embarazos de riesgo ahora no podés ir sentarte y te vas a tu casa otra vez bueno Álvaro Martínez de la provincia de Buenos Aires Píparo Píparo de Santurio Edu Píparo la semana pasada estaba indignada es una vergüenza es inaceptable decía Píparo hay un dato de Píparo que me gustaría remarcar porque así abrió el programa Edu Píparo es víctima es víctima de la inseguridad le mataron a su hijo Isidro un hecho tremendo las personas que la asesinaron fueron juzgados y demás hoy se trataba de la reiterancia hoy se trataba de la reiterancia de Píparo no fue es una vergüenza lo de Píparo de verdad te digo es una vergüenza y además hizo campaña hablando de la inseguridad como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires hablé muchas veces con ella no solamente por el tema de inseguridad sino por la corrupción de Cristina por la corrupción de Cristina son verdaderamente una vergüenza y el juicio por ausencia también también y volví a poner la placa si me permite Isidro yo con los ambicios no estoy tan familiarizado más sin sin es así es la cuñada de Píparo esas dos estaban juntas y se incorporaron juntas al bloque libertario que volvieron digamos sí y no dieron eso sí para anotarse después para ser candidato porque muchos de estos renuevan Píparo renuevan en el que viene se anotan enseguida que yo quiero ser candidato ahí no se enferman ahí no te agarra la cagadera ahí no hay nada ahí no te importa si tenés que dejar al bebé no tenés que dejar al bebé si tenés una enfermedad ahí nada ahí no importa nada hoy ustedes son una vergüenza que le han dado la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner hoy la política le permite a Cristina ser candidata el año que viene ponelo a Santurio es una vergüenza si me permitís ponelo a Santurio también porque Santurio estuvo acá yo me nos solidarizamos vos te acordás quién es Santurio si claro le rompieron le partieron la cabeza en la plata tremendo lo que le pasó nos solidarizamos yo lo entrevisté de 10 puntos flaco y ahora nos fuiste a laburar hoy qué onda pero que no estuviera Santurio es claramente que hubo una orden de Casa Rosada porque Santiago Santurio no hace nada así como decimos que hay diputados que no hacen nada sin pedirle permiso a Cristina este diputado no hace nada sin preguntar a Karina Milei a Santiago Caputo o a la Casa Rosada o a Rom yo creo que el jefe de él es Rom y el jefe de Rom es Santiago Caputo exacto y la jefa de Santiago Caputo se llama Karina Milei todo para cuidarle el lugarcito a Martín bueno está bien está bien la verdad sinceramente este escuchame una cosa el diputado salchichón primavera lo tenemos lo querés ver no es una cosa de loco la cara no hoy habló viste que a veces salchichón primavera es muy complicado viste porque tiene como tiene pedacitos rodajitas de morroncito y el cantimpalo jodido deudamente cantimpalo anoche de haber comido 200 gramos todos podridos creo que hoy habló con Novarecio la cara de Novarecio es memorable no sé si no sé si saca acá del bolsillo un certificado médico o un rollo de papel higiénico no la verdad no me queda muy claro pero decía esto no sé si lo podemos ver dale yo estuve en la enfermería tuve un cuadro gastroenteritis y vine rapidísimo y di quórum ¿y está bien ahora? son diputados que están interesados como todos los diputados de la libertad avanza de que ficha limpia salga te comento hace tres días que estuvo por parte llegó ya con problemas de descompostura al congreso llegué con problemas de descompostura justo a las 10 y 30 pudo bajar fiambres ¿eh? no, no yo le digo tengo acá el certificado inclusive lo puedo mostrar pero la bronca me da que el inútil el gran mentiroso del diputado Sago que no sé por qué se agarra estaba detrás mío riéndose y por algo lo sacaron del bloque porque pero espérenme un cachito después se pone de acuerdo de lo que opinan ¿está bien de la panza ahora? no, no, no es lo que opina él me está hablando él estoy no, es que me da curiosidad sinceramente estoy mal físicamente no se lo ve tan mal mal físicamente mire no apareció este es mi certificado por eso me da vergüenza a mí que el diputado Sago me saca a decir en público que le doy vergüenza realmente hay enfermería en la Cámara de Diputados un cara dura un cara rota viste cuando te enfermabas para para faltar en el colegio y llevar el certificado lo mismo doctor me da un certificado y el de al lado me pegó y Sago me pegó me gritó debe ser el nivel más bajo de la historia de la Cámara de Diputados no es una cosa debe ser me acordaba de un diputado que lamentablemente hace una semana se ausentó de una sesión porque tenía realmente un problema de salud falleció a los pocos días el diputado Stefani y esta gente le falta el respeto al tema de la salud apelando a situaciones inverosímiles inexplicables para justificar por qué no fueron en vez de decir ¿saben qué? sí, hicimos un acuerdo para cuidarle la silla a alguien y faltamos la decisión fue faltar y poner la cara y explicarle a la sociedad y no mentirle porque eso también votó la sociedad que haya alguien en el poder que no les mienta más sí, y otra cosa me parece déjame Edu esto que me parece fundamental todo esto que ponen excusas que me enferme y demás si Esteban Bullrich siguió haciendo política o sigue haciendo política con una asociación bueno conocida por conocida por vergüenza les tiene que dar mucho y cuando no pudo más renunció y cuando no pudo más Esteban Bullrich renunció cuando no se sintió más capacitado para hacerlo renunció yo no sabía no sabía que estar embarazado es una enfermedad no, la verdad no, no lo es la verdad que no no lo sabía no lo es vamos te estoy condiciando lo de Esteban Bullrich pero por supuesto vamos pero bueno qué sé yo a mí me parece una vergüenza lo de hoy una vergüenza total papelón y me extraña no va a ser extraordinario me extraña aquellos que aplaudieron a rabiar al presidente cuando el primero de marzo dijo sobre este tema lo que lo acabamos de escuchar me llama poderosamente la atención acá no se salva nadie si alguien del gobierno quiere ahora tratar de justificar bueno, bueno pero no importa porque si nosotros aún con nosotros no había coro hubieras estado ahí viejo mostrando como hizo la coalición cívica por ejemplo que fue se sentaron yo ahí les hubiera creído si, lo del PRO fueron todos ahí les creo salvo dos el otro estaba enfermo no, no importa no fueron no fueron todos no, no uno estaba enfermo muy enfermo bueno, si partimos de la premisa que dos del PRO son responden a Patricia Bullrich está claro que es una decisión oficial de retirarle apoyo a este proyecto si hay compromiso efectivo tienen que ir todos la verdad a mí me parece qué sé yo por ahí equivocado soy yo pero bueno está bien lo lograron viejo ya está lista la impunidad para Cristina Fernández a menos que bueno, ya te dije a menos que esto sea como intercambio de los dos miembros de la corte hay otro tema ya no vamos a dar cuenta ya no creo que se trate el tema por un tema de práctica legislativa de año electoral no, porque van a decir justo no vamos a votar este año que son las elecciones y van a decir bueno, bueno para votar la derogación de las PASO si estarían de acuerdo estoy tratando de entender estoy tratando de entender no creo que el año que viene se impulse 16 años tiene el proyecto pero no va a ser pero pelado no va a ser que no lo impulsen porque en el año electoral no quieren cambiar las reglas porque el mismo gobierno está diciendo nosotros derogar las PASO la podemos tratar hasta marzo o abril este no es un gobierno que respete ese tipo de pactos no escritos el pacto no escrito de no cambiar las leyes electorales en un año electoral dice el gobierno que no le pertenece ese pacto te van a designar te van a designar en comisión dos jueces de la corte y no van a hacer esto el año que viene ficha limpia no 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 creo que no hay voluntad sabes que hoy el gobierno desgraciadamente porque esto no es lo que votó el 56% viste la famosa frase esto es lo que voté bueno esto no es lo que votó el 56% estoy seguro 70% quiere ficha limpia claro obviamente 78% pero obviamente entonces hoy el gobierno es parte de la casta que se enoje quien se enoje conmigo me tiene sin cuidado son parte de la casta le han permitido a esa señora que yo tengo acá abajo seguir siendo seguir teniendo impunidad impunidad política en este caso porque gracias a Dios la justicia le dio un doble conforme pero la política la está cubriendo y esta señora tranquilamente el año que viene va a ser candidata y la corrupta tendrá fueros y se nos va a cagar de risa en la cara aún no sea candidata va a tener va a tener juego político claro si es con ficha limpia así que lo sancionaba después el senado no iba a tener lapicera tampoco aparte es un mensaje nefasto para la justicia porque lo que está le estás permitiendo a esta señora poder seguir siendo candidata electa y condicionando a los jueces del poder como hizo durante los últimos cuatro años que fue vicepresidenta Maqueda ya lo dijo también fue claro antes de renunciar la corte no tiene ningún apuro me llama la atención porque mira justamente me reía porque está el sticker del de los fiambres ahora te lo paso comí fiambre y me cayó mal está el sticker ya en whatsapp de los fiambres escuchamos a a rieta cuál de las dos partes porque son desopilantes las dos partes la que llora ¿llora? no no llora lagrimita de cocodrilo bueno hace la gran Andrea del Boca debe haber tomado clases en la en la escuela de Andrea del Boca ni una lágrima se le cae la tipa la tipa es pero que impresentable que impresentable yo te digo la verdad estaba haciendo memoria Mendoza es la mujer de Capitanich Sandra Mendoza Sandra Mendoza Sandra Mendoza algún discurso de Olmedo decía de decía Nacho de Alfredo Olmedo si de Alfredo Olmedo no recuerdo cosas tan impresentables como lo de Rita mirá que ha habido cosas no recuerdo que bárbaro vos te acordabas lo de Mendoza o no se lloraba también pero como esto no recuerdo haber visto no no una cosa impresentable poné a a la impresentable diputada dale hoy vengo a hacerme cargo a poner la cara porque yo no di quorum y eso no significa que soy enemiga del pueblo señores yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino veo tanto dolor yo no puedo creer que tanto de un lado como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos yo no respondo a Macri no respondo a Cristina ya no respondo ni siquiera al ejecutivo porque me echaron estoy sola dándole la cara ¿saben qué? no tengo nada que ocultar estoy limpia estoy libre de toda contaminación no le debo nada a nadie por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar capaz que estaba con Coriti y dijo todo esto estaba presionado yo creo te digo sinceramente yo creo que no responde ni siquiera a los patitos que tiene en fila en la cabeza si es que tiene los patitos en fila esta es la diputada del patito a los parámetros del buen gusto no responde esta diputada es la misma esta es la misma que se sacó la foto con Astrid y los otros genocidas es la misma y ella dice que no responde a nada muy bien muy bien que vergüenza Dios mío que vergüenza esta diputada no dio coro no no dio coro pues se sentó apareció después se escaptó de no haber dado después 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 igual si está sufriendo mucho se puede ir yendo si deje la banca renuncia y quien le va a dar laburo a esta mujer vos le das laburo Eduardo no de verdad quien le da laburo a esta mujer coincido con ustedes no pasa un psicotécnico quien le da laburo parece que no pasa no pasa un psicotécnico no por eso hay que revisar fuertemente la lista sábana y demás un preocupacional cada uno que bárbaro que bajo nivel que bajo nivel hay una jactancia de la ignorancia en la cámara de diputados tremendo hay gente orgullosa yo creo que del 83 a esta parte debe ser la cámara de diputados o el congreso tanto diputados como senadores de más baja calidad política y técnica que haya tenido la historia argentina es muy probado e intelectual y si no la peor te sumo política e intelectual si, si, si las tres patas impresionante no, no, no impresionante la degradación totalmente la degradación que ha sufrido bueno esta misma degradación es la que permite la impunidad bueno ahí la tenés a Rieta y compañía y todos los de la libertad avanza todos esos que aplaudían a rabiar y que se yo bueno ahí tienen van a tener un congreso lleno de ladrones es la catástrofe cultural es lo que les gusta cuando te pregunto la catástrofe cultural yo digo que Argentina ha habido la peor catástrofe cultural de su historia algunos dicen no le mostraré el dividido de la de Arrieta y dice ah tenés razón claro le mostraré el dividido de la de Arrieta y de ahora vos fíjate una cosa yo te traía justamente esta encuesta la de Arezco porque la de Arezco porque esto va totalmente a contramano de lo que hicieron los del gobierno y la libertad avanza hoy en el en el congreso claro porque los números son impactantes del presidente sobre todo la proyección electoral la evaluación de gestión de mi ley esta positiva es 46 y si se suma la regular la positiva más la regular positiva va al 57% 57 57 y la imagen personal eso es de gestión y la imagen personal también está en el 57% pegada pero hay un cuadro que marca la evaluación de la imagen de Javier Milley desde septiembre del 24 de este año que prácticamente se tocaban las dos líneas la positiva y la negativa y ahí se despegaron mira fue con los vetos después de los vetos no esta es la de la gestión mostrar la de esa esa esta es impactante o sea la gestión se fue la imagen de Milley de 51 a 57 son 6 puntos es una barbaridad hay análisis de todo tipo acá y por qué es eso uno es por tema de la economía baja de inflación varias cuestiones pero es la gestión es lo que mira y cuando dice las principales razones del acompañamiento y por qué llega prácticamente al 57% la primera no se puede creer Eduardo se valora de Milley que está haciendo lo que prometió en campaña sobre todo por ser algo que no veían en un político hace tiempo o sea prometer y cumplir hoy desgraciadamente para mí hoy lo que prometió el presidente no lo cumplió esta encuesta es previa es previa a fecha limpia no se hizo pero esto era una de las promesas de campaña perdón cuando llega cuando llega al primer discurso promete esto y no lo cumple debe ser de las primeras promesas que no está cumpliendo y además es una promesa importante porque tiene que ver con la impunidad con el robo atributos personales por el cual acompañan al presidente porque es honesto sincero con coraje y decisión eso es cierto totalmente cierto está ejecutando sus políticas de acuerdo a lo planificado también es cierto también se valora la idea de cambio al haberse animado a hacer lo que el resto de los políticos no bueno hoy no lo cumplió hoy la verdad que no lo cumplió desgraciadamente o sus adláteres no lo cumplieron el hecho de estar terminando con la corrupción y los curros bueno eso sí eso sí y la gente lo valora muy bien también es un aspecto bien bien valuado por la gente ¿no? mejoró cinco puntos la evaluación de la situación económica del país mejoró tres puntos y medio la expectativa de la situación económica tanto del país como la familiar mejora la percepción de la desaceleración de la inflación mejora cuatro puntos la evaluación de la situación económica familiar en lo que va del año sube seis puntos la percepción en condiciones laborables favorables en el último mes sube tres puntos la expectativa sobre la situación del empleo familiar los números son impactantes y fíjate Edu impactantes las páginas siguientes le pregunta qué es lo que más valora de la gestión en forma indeleble en forma contundente y dicen entre otras cuestiones el regreso a los créditos ¿el? el regreso a los créditos ah claro obviamente llamó poderosamente la atención está más valorado eso que la baja de la inflación claro o prácticamente bueno que haya crédito es producto de la baja de la inflación por supuesto hay una cuestión de causa y consecuencia batado fíjate cómo eran cuestionados en su momento por una minoría muy ruidoso que eran los créditos UBA y lo que marca el pelado que los créditos son valorados y que hay una mayoría silenciosa que los valora y no sale a militarlos entre comillas como hacía el kirchnerismo contra los créditos UBA tal cual tal cual bueno y la encuesta de Aresco estaba viendo recién tiene también Edu Aresco es Julio Aurelio sí es Aurelio es Fede Fede Aurelio el hijo no obviamente Federico Aurelio pero es de la consultora de su padre no de Julio sí sí y la verdad que es de lo más serio que hay en el país sí 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 tengo entendido bueno fue quien más presión tuvo en el resultado electoral del año del año pasado y la proyección electoral si fuese en las elecciones hoy también le marca una victoria proyectada del 51% 51 con el PRO claro con el PRO con el PRO de acuerdo con el PRO contra 37 creo que o sea está muy cerca de tener el mismo caudal del año pasado sí todos juntos todos juntos claro obviamente hoy Macri fue bastante duro escribió unas líneas duras sí hablamos de Boca estaba muy enojado querés hablar de Boca con todo gusto no afuera Boca afuera afuera Boca afuera afuera con pocas posibilidades de quedar para Libertadores el año que viene depende de otros resultados o sea gestión Riquelme dos años seguidos fuera de Libertadores ¿no? sí ¿no renunció todavía? ¿quién? ¿hasta qué hora está abierto el correo? ah ya cerró ¿no? ya cerró pero qué pena bueno mañana a partir de las 8 de la mañana calculo si no es a las 8 es a las 9 Riquelme puede ir al correo viste que el telegrama de renuncia es gratuito así que no ni siquiera lo tiene que pagar pero vos no estás valorando que el club renuncio a mi cargo como presidente del club Boca Juniors a partir de él ponele 31 de diciembre imagínate si en esta situación nombre, apellido, número de documento y firma con eso alcance y sobre imagínate si en este momento un momento análogo de Boca el presidente fuese Macri lo rompen en mil pedazos ¿qué estarían diciendo los medios? un escándalo ¿no? está blindado por los medios blindado por los periodistas deportivos porque le tienen miedo blindado ¿le tienen miedo? ¿miedo de qué? ¿le tienen miedo? ¿miedo de qué? porque los critica Román y no pueden entrar en Boca dicen sí, le tienen miedo mirá vos el club es de los socios no te olvides eso no lo estás valorando sí, sí vos hoy tenés un club que es de los socios de los socios de Román este, sí no estás muy contento me escribe alguien no, no, no estoy y salvo el pibe Zenón sin grandes figuras el Zenón y el chiquito Ceballos sí, Ceballos también es verdad ese pibe es es una maravilla ese pibe me encanta el once Bousat la rompió no, no el once el once de Vélez Pellegrino Pellegrini Matías Pellegrini que buen salió de Estudiantes que buen jugador Dios mío salió de Estudiantes sí, de verdad ahora todos salen de Estudiantes no, pero salió pará salió de Estudiantes fue a Estados Unidos volvió estudiante por favor jugó al muy chiquito muy chiquito ¿qué jugaba? ¿en la novena? no, no, jugó en primer en el infantil no, no, jugó en varios partidos en el Chiquiante en primera estuvo jugando estuvo jugando en Estados Unidos Bousat salió de Boca hizo los dos goles sobre el final Bélez está laburando muy bien Bélez peleó el campeonato anterior está primero ahora se mete en la final de la Copa Argentina yo quiero que Riquelme sea relecto como hincha de River pero claro como hincha de River a mí me pasaba lo mismo como pasarela claro como se fueron a River me pasaba exactamente lo mismo ¿qué querés que se quede a vivir? yo quería eso ¿qué querés que se quede a vivir? yo quería eso yo quería eso Riquelme andate por favor por el bien de Boca tenemos lo que decía Riquelme cuando no gobernaba él Edu ¿por qué? así que hoy estaba enojado Riquelme porque decían acá están pidiendo que entren a los libertadores solo Boca ¿por qué no le piden a otros? bueno pero el propio Riquelme el archivo el archivo no se lleva bien con Riquelme está buenísimo esto en cabeza de termo se pone la camiseta de Riquelme con el escudito de Riquelme pero es cierto cuando gobernaba creo que Angelisi en ese momento Angelisi Riquelme decía si no juegas al libertador no existe nada creo que lo tenemos no y además ayer dijo una cosa muy impresionante se deben haber divertido muchos aquellos que no son ni de Boca ni de Vélez porque vieron un partido bárbaro divertido sí sí qué mediocre es que había prometido un año divertido para los hinchas de Boca pero qué mediocre Dios mío bueno el kirchnerismo es así es así el kirchnerismo no no lo que toca lo destruye lo que toca lo destruye y hay una cosa bastante impresionante lo miro de afuera porque yo no soy de Boca ahora el tipo ganó las elecciones bien yo no sé si estaba mañado o no el padrón la verdad que no lo sé pero ganó las elecciones bien y Riquelme prácticamente es que eso es lo que dice lo que planteaba Dani Moyo la otra vez que decía tomaron muchos socios solo para que lo voten a él y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo después porque Riquelme qué ganó como presidente de Boca qué ganó como presidente de Boca se emitió en la final de la Copa Libertadores y la perdió no nada dos torneitos locales dos torneos locales no Willy dos torneos locales no sacó grandes figuras no es protagonista prácticamente de ningún torneo salvo de la Copa Libertadores que llevó a la final con Fluminense no vende y lo trae a Medel te das cuenta no llegamos ni siquiera a la final esta es la Copa Argentina sí la Copa Argentina no es que era el Intercountry el Intercountry Campañón no es que era che quedamos afuera de la final de la no sé qué de la Intercontinental de la no sé qué no el torneo del country no llegaste a la final ni siquiera del torneo del country Mapuche contra Tortugas ni siquiera ni siquiera Villa Lañata contra increíble San Diego además si vos los ves contra San Diego ponele este vos fíjate que además vos ves a los jugadores de Boca y parecen jugadores de equipo chico claro de estudiantes por ejemplo no no perdón pero estoy de ser el último campeón de la Copa no 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 estoy de ser el último campeón de la Copa mil disculpas mil disculpas parraca central lo eliminó a Boca me quedó lo que vos me decís estudiante lo eliminó a Boca pero no estudiante lo eliminó a Boca la última vez lo eliminó a Boca cancha de en la misma cancha lo eliminó a Boca afuera Boca me hacen reír cuando me hablan acá Edu pero vos te quejás de lo de la Copa Argentina bueno Riquel me dijo que no se le valora llegar a semifinales de la Copa Argentina creo que lo tenemos lo tenemos Pablo a ver en serio no me hagan amargar en serio mira hemos ido semifinalista de la Copa Argentina que lo es fácil hemos sido semifinalista del torneo pasado cuando nos tocó jugar contra estudiantes en el cual el equipo compitió bien hoy vuelvo a repetirte tuvimos algunos errores pero el equipo tuvo vergüenza compitió pasó a ganar el partido y después lo termina perdiendo por eso tuvo cosas malas y cosas buenas durante los 95 minutos así que ahora tenemos que continuar con los tres partidos que nos quedan miren este video el que no tiene vergüenza es Riquel el Chicho Cernas Hermoso el único problema sobre esos Antiboca de Loquillo de Palermita Bigote y todos esos Macristas echándole mierda al consejo Hay que valorar las semifinales de Copa y Figal la clavó al ángulo ¿no? Gran golazo que bien definió si no lo avisaron que para el otro arco ahora en el otro arco esos cuatro ahí lo tenés que golazo que golazo bien Figal bien maestro entro mal pisado pero como Haaland si bien Figal lástima que era al revés los de azul y amarillo pateaban para el otro lado maestro ¿no te avisaron que era para el otro lado? mami era la Champions League el empate de Boca un golazo el empate de Boca de los a dos un golazo espectacular espectacular el de Ceballos Chile y Ceballos un golazo un golazo este también cada uno le pone muy bien la cabeza y después lo saca lo saca a los dos en el momento en que Boca estaba jugando bárbaro con los dos en la cancha hace el cambio se queda uno menos es un agente encubierto acá está en los partidos en los partidos importantes y definitorios siempre a Boca le echan uno increíble se hacen echar se hacen echar se hacen echar pero bien echado bien echado exactamente no no un desastre recordarás que en la semifinal con el estudiante que hablaba que hablaba Riquelme el marcador central le puso la pata en el pecho ¿no te acordás? ¿te acordás? de karate era para el código penal era para 10 era para 10 bueno acá el vínculo afuera pero vos el problema es que no valorás edu Copa Argentina semifinales no es fácil tenés razón tenés razón no es fácil no es fácil no es fácil pero bueno qué sé yo por lo menos vamos a ir a la copa del mundo ¿no? ¿de qué mundo? ¿de qué mundo? el año de baile vamos a la copa del mundo de clubes el año de baile con el orgullo no ser una sociedad anónima claro vamos con eso vamos que somos un club vamos muy bien vele saludos a la gente vele muy bien vele un fenómeno bien vele porque estás siendo los últimos dos años vele bien vele son cinco hinchas seis no no yo conozco con caro de pablo jorjito triaca clara marino basilota clara marino basilota jorjito triaca hijo jorge ahí está jorjito triaca a ese ya lo nombramos dos veces para voy tres al profe de pablo lo nombraste si ya está ah ok Lucas que trabaja en la producción con nosotros ah Lucas un productor nuestro y dos boludos más que andan por acá mi amigo el doctor Lizardo la voz Lizardo Mariano también es como lo de Sagitario este 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 gachi pachi gachi pachi y dos boludos más más o menos de vele son así este pero bueno felicidades si bueno bienchi un grande bienchi 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 gran técnico de boca bueno querido mío este hoy nos vamos a acordar hasta hasta el último momento nos vamos a acordar de la libertad de avanza del pro de pichetto de la UCR de Lustó de Lustó de Manes de toda esta casta que ha permitido la impunidad chao querido mío chao Edu nos vamos a acordar